La Guardia del León defiende la manada. Ayuda a Kion y a sus amigos a luchar contra el peligro. Utiliza el elevador para escapar del enemigo. Kion ya ha activado la trampa. Un escondite en la cascada. Pasadizo secreto. ¡Cuidado Kion es Yanja! Y cae a la trampa de huesos. Diviértete con Defiende la Manada de la Guardia del León. ¡Sí, sí, sí! ¡Chima!